Sí, de hecho tenía que llegar marzo para que por fin llegara el invierno tarde, pero ha llegado y se va a quedar. De hecho, fíjense la evolución de precipitación. Hoy ha llovido no tanto como en jornadas anteriores, pero sí que lo ha hecho en puntos del sur, del Mediterráneo. Ojo, esta próxima noche, mañana se refuerza mucho en la Comunidad Valenciana, también en el litoral catalán, en otras zonas del sureste príncular, y el lunes arrancamos semana aún con un tiempo inestable y frío en buena parte de España. De hecho, ya hoy las temperaturas han sido bastante bajas para lo que sería normal en esta época del año. Mañana poquitos cambios, incluso descienden un poquito más en la vertiente mediterránea con el aumento de inestabilidad. Lo vemos todo con detalles luego tras los deportes. Muy buenas tardes. El primer mes de marzo arranca con un ambiente fresco en buena parte de España y aún con precipitaciones. Así seguiremos en las próximas jornadas. Sí, el mes de marzo, el mes en el que cambia la estación, próximo 20 de marzo ya entra oficialmente la primavera, el mes en el que cambia el horario y también el mes en el que está cambiando, por fin, el tiempo. Con más movimiento atmosférico, un nubosidad abundante en el Mediterráneo, una perturbación también aproximándose ya al Golfo de Cádiz, enviando bandas de nubes y de precipitación. De hecho, a lo largo de la tarde esperamos algunas lluvias afectando áreas del estrecho, el Golfo de Cádiz, del Mediterráneo, en el extremo norte y para mañana situación similar. Ojo, porque con ese viento la precipitación puede ser bastante persistente, incluso puntualmente fuerte, sobre todo en Valencia, en Alicante, en áreas de la región de Murcia, en Las Pitiusas, hacia el sur de Baleares, también por la tarde en Castillo, en otras zonas del sureste peninsular, de nuevo en el estrecho, en Melilla y también algunas precipitaciones en general esporádicas, aisladas en áreas del extremo norte y en los Pirineos con una cota que se queda unos 800 metros, alguna gota que no descartamos en el sistema central, pero de forma muy puntual, poquita cosa también en la ibérica de Teruel y nubosidad compacta, sobre todo por la mañana en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve sin descartar alguna lluvia de Baleares al norte de Tenerife o de Gran Canaria. Las temperaturas descienden, de hecho, con ese aumento de inestabilidad que esperamos de nuevo en la ventana mediterránea para mañana. Fíjense cómo no pasamos, por ejemplo, de los 11, 12 grados de máxima en Valencia, en Castellón, también bastante bajas en Albacete, en el centro sigue el ambiente fresco, temperaturas ahora que no serían propias para la época del año. Un consejo y seguimos. Ya son más de un millón las personas refugiadas que han huido de la violencia en Ucrania, mientras que cientos de miles permanecen atrapadas dentro del país. La gran mayoría son mujeres y niños, muchos de ellos no acompañados, que huyen con lo puesto y necesitan ayuda urgente. Por favor, dona ahora en AyudaUcrania.com. Las necesidades humanitarias crecen minuto a minuto. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está repartiendo materiales de primera necesidad dentro del país y reforzando sus operaciones en países vecinos con más recursos, personal y artículos de emergencia. Miles de familias necesitan refugio, mantas, artículos básicos para sobrevivir. Tu apoyo es vital. Dona ahora en AyudaUcrania.com. Ambiente fresco con el que arrancamos este primer sábado del mes de marzo. Poquito le queda ya al invierno y además con una obesidad aún bastante compacta en áreas, por ejemplo, de Zaragoza para la época del año. Lo dejamos aquí. Esta noche, mucho más. Les esperamos. Feliz tarde. Muy buenas noches. Tenía que llegar el mes de marzo para que por fin llegara también con él el tiempo de invierno. Hoy, de hecho, hemos vuelto a notar un ambiente muy fresco en buena parte de España, con cielos algo más despejados, pero las lluvias vuelven a reactivarse en esta hora en áreas de la vertiente mediterránea. Y ojo porque esta próxima noche podría complicarse la situación aquí, por ejemplo, en Barcelona, en Tarragona, en la Comunidad Valenciana. Vuelven las lluvias persistentes e intensas a la vertiente este de la península y también al archipiélago balear. Todo ello con temperaturas bastante más bajas de lo que sería normal para la época del año. Si bien hemos arrastrado un invierno muy cálido, marzo en el momento se presenta con temperaturas anómalas, bastante por debajo de lo que sería habitual para esta recta del año. Fíjense lo que va a pasar en las próximas horas, que es lo que tenemos de evolución de temperaturas en capas algo más altas. Y observo entonces ese aire frío que ahora mismo tenemos sobre la península, además con importante inyección de vientos húmedos del Mediterráneo, que va a propiciar y a favorecer que esa lluvia sea cuantiosa en las próximas horas. El lunes arrancamos semana con situación muy parecida, aún con algo de inestabilidad en capas algo más altas, lo cual va a favorecer que las temperaturas sigan siendo bastante frescas. Y que también las lluvias y las nevadas continúen apareciendo, haciendo acto de presencia en muchos puntos de nuestro país. Que ya era hora, fíjense la Meteosat, como esa perturbación ya comienza a acercarse al Golfo de Cádiz, reactiva, envía estas bandas nubosas con lluvias, también nubosidad a esta hora, con precipitaciones hacia la región de Murcia, Comunidad Valenciana y ojo hasta próxima noche. Esperamos de hecho que de madrugada, a primeras horas, las precipitaciones puedan ser persistentes, incluso puntualmente fuertes en el litoral de Barcelona, de Tarragona. Luego ya acentuándose, ojo, hacia el sur de Valencia, Norte de Alicante, donde podrían ser importantes y puntualmente intensas, muy fuertes, también en el sur de Baleares. En otras zonas también dándose la región de Murcia, Almería, sistemas béticos, en el Estrecho, en Melilla, algunas más debilitadas en el extremo norte, con una cota que quedarían unos 800 metros. También no descartamos algún chubasco de nieve en el sistema central, poquita cosa. Y algún chubasco también debilitado hacia el norte de Canarias. Tan solo a primeras horas, con temperaturas hasta la próxima noche fría, lara en zonas de la mitad norte, las máximas prácticamente similares. Siguen muy estancadas e incluso descienden aún más a orillas del Mediterráneo. Valencia, por ejemplo, mañana con ese viento húmedo de Levante, con ese aporte continuo a humedad, podría no pasar de los 11 grados de temperatura máxima, 7, 6, por ejemplo, de máxima para mañana en Valladolid. Sin duda no son valores de esta época, sino más bien de un mes de enero, incluso de febrero en algunos casos. En la evolución de lluvias arrancamos semana con situación muy parecida, aún con precipitaciones especialmente en el Tercio Oeste, apareciendo en el centro. El martes también afectando a otras zonas de la mitad norte peninsular. Ahora sí hablaremos de tiempo ya más inestable, fresco y propio de pleno invierno. No de esta época, la recta final ya de esta estación. Las lluvias que esta tarde volvían a reactivarse en áreas del sureste peninsular. Ojo, a las próximas horas serán intensas, sobre todo aquí en el litoral catalán y también en la comunidad valenciana. Las nevadas que por fin dejaban esa situación en las últimas jornadas en muchos puntos, por primera vez en meses de nuestro país. Hablando de nieve, fíjense la imagen que nos llega del glaciar Perito Moreno en Argentina, ese derrumbe que de forma fortuita podían contemplar estos turistas a bordo de un buque. De hecho, hacía ya cuatro años que no se experimentaba una ruptura parcial del glaciar argentino. Con estas impresionantes imágenes nos despedimos, pero mañana ya saben que les esperamos con mucho más. Disfruten de la noche.